Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos Badiox es un actor, empresario, personalidad de televisión y abogado mexicano, conocido también como El Diamante Negro. Nació el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero. Hijo de padre mexicano y madre francesa. Es hijo único, pero tiene cinco medios hermanos. Comenzó su carrera artística en los años 80, donde apareció en telenovelas como Mi Segunda Madre y Simplemente María. Pero el papel que lo lanzó a la fama entre el público juvenil fue el de Roger en la telenovela Muchachitas. Después apareció en telenovelas como Dos Mujeres, Un Camino, Pobre Niña Rica, Para Toda la Vida, Amada Enemiga, Amor Gitano, Carita de Ángel, Salomé, Niña Amada Mía y Apuesto por un Amor, entre otras. En 2003 participó en el reality show Big Brother VIP. En 2004 se casó con Yadira Garza. En 2005 nació su hijo Roberto Junior y en 2016 se divorciaron. En 2007 regresó a las telenovelas con una participación especial en Bajo las Riendas del Amor. En 2008 dio vida a Camilo Elizalde en Mañanas para Siempre. En 2010 dio vida a Mauricio Fonseca en Llena de Amor. En 2011 dio vida a Mike Anderson en Una Familia con Suerte. En 2012 participó en el elenco de Qué Bonito Amor. En enero y febrero de 2013 se convierte en la imagen oficial de Pepsi en México. Palazuelos completó su certificación de secundaria y preparatoria a los 41 años y 4 años más tarde egresó como licenciado en Derecho de la Universidad Tec Milenio en Cancún. En octubre del 2019 se estrenó su reality show en MTV donde se ve parte de su vida cotidiana. En octubre del 2020 recibió un doctorado honoris causa por su trayectoria artística. Además, Palazuelos, escribió el libro titulado Arquimia para el Éxito. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.